Yo vengo de la montaña Yo vengo de la montaña Donde un amigo a mí me encontré Y a su nombre quiero cantar Lole, lola y lole, lola y Y a su nombre quiero cantar Lole, lola y lole, lola y Si tú quieres conocer Ese amigo que encontré Si tú quieres conocer Ese amigo que encontré Es Jesús el Nazareno Yo te lo presentaré Es Jesús el Nazareno Yo te lo presentaré Ese amigo ya tuve Te ofrece felicidad Ese amigo ya tuve Te ofrece felicidad Es el camino perfecto Es la vida y la verdad Es el camino perfecto Es la vida y la verdad Canta, jibarito Cántale al señor Cántale al avanza Pero que salgan del corazón Canta, jibarito Cántale al señor Cántale al avanza Pero que salgan del corazón Cántale al avanza Cántale al señor Cántale al señor Cántale al señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres conocer ese amigo que encontré Si tú quieres conocer ese amigo que encontré Es Jesús el Nazareno, yo te lo presentaré Es Jesús el Nazareno, yo te lo presentaré Ese amigo ya tuve, te ofrece felicidad Es el camino perfecto, es la vida y la verdad Es el camino perfecto, es la vida y la verdad Canta Fibarito, cántale al Señor Cántale alabanza pero que salgan del corazón Canta Fibarito, cántale al Señor Cántale alabanza pero que salgan del corazón Canta Fibarito, cántale alabanza pero que salgan del corazón